Hola, esta es la canción de la oreja de Van Gogh, se llama Paris Empieza con un acorde de Dm y empieza con un poco de piano Dm, La7 y Dm Ven, acércate Ven y abrázame Vuelve a sonreír A recordar Paris A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más La canción tiene los acordes que estábamos diciendo al principio que era Dm y La7 Después otra vez Dm y hacemos así Después tendría una D7 Solm y La7 Dm Y seríamos tres Sol, La7 y Dm Y una tarde más Y hacemos un Bb Pero hacemos ya para rasgar Si tocamos estas tres Hacemos esto aquí Y empezamos en el coro Y ya con rasgo Dime donde has ido Donde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso En tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Adiós mi corazón Y Dm La segunda parte se repite lo mismo Que en la primera parte Hacemos otra vez Otra vez el coro Y ya en esta parte Ya cambia Después del coro hay una parte donde dice No hay un lugar Terminarían así ¿No? Siempre a mí ¿Eh? No hay un lugar Que me haga olvidar El tiempo que pasé Andando por tus calles Junto a mí Ven Quiero saber Quiero saber ¿Por qué te fuiste Sin mí Sin mí Siempre Tuve Algo Que contarte Esto es rasgado también Yo lo hago para que vea ahí los acordes Pero No hay un lugar Que me haga olvidar El tiempo que pasé Andando por tus calles Junto a mí ¿Ve? Empieza con Fa La mayor Re menor Si bemol Fa La mayor Re menor Y re selva Y aquí hacemos Ven Una parte de Sol menor Quiero saber ¿Por qué te fuiste? Otra vez Do Sol menor Do Si bemol Y la mayor Repetimos el coro otra vez Dile Que así Donde esperas En silencio Amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso En tus ojos Disfrutando Con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que No hay nada que Me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón ¿Vale? Esta parte última Que también está puesta En la En los acordes Que ya les dije Que pondré El link Para poder descargarlo Esta La parte esta Que es No hay nada Que me haga olvidar El tiempo Ha pasado Y ya no Volverá No hay nada más Adiós mi corazón ¿Vale? Y ahí terminamos Con esto El rasgueo Pues Yo normalmente La do normal Eh Eh Ti 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 ¿Vale? No es un poco complicado Ya había la canción Seguro que les saldrá el rasgueo Por otra parte Pues El video también Se pondrá El link Para poder descargarlo En alta calidad Y poderlo Verlo mejor Y pues Esta canción No tiene No tiene más historia Los acordes Como dije Que son de la parte primera Que son como del piano Yo lo hago con esto aquí Y 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 Yo creo que eso será todo Para aprender a cantar Y Un saludo a todos los que me seguís en youtube Y Pues nada Seguiremos colgando más videos Un saludo Bye Nos vemos Chao